¡Voy a comer, señora! Casi sin infarta. ¿Quién es? ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¿A ver? ¿Quién es? Bueno, estoy feliz, oh maldito, de... ¿De qué? ¿Eh? De comunicarme con vos para decirte que... Quiero un shingle y no me podés decir que no. Anita Martrines me pasó tu teléfono, eh... Me encantaría llamarte, salir a pasear y ir a comer una pizza. ¿Viste, viste, viste? ¿Viste, viste, viste? ¡Elisa! Eh, Lenita, ché, Lenita. Este shingle es para Elisa. Me voy, me voy. No, de para... Eso no, no, esto fue lo mejor de la noche. Grabalo, grabalo. Esto queda histórico. ¿Vení en chiste bueno? Muy bien. Che, no, pero no puedo creerlo, en serio. Sí, sí, me da un poco de cosa. Me pareció medio truchón a ti. ¡Ay, no! Puede ser, eh. No, es hecho, es hecho. Es raro, che, bueno. Bueno... Yo, a mí me suena hacer el lular con un número desconocido y yo no a ti. Porque te invitó a cenar, eh. ¿Con una pizza? Anda, va a agarrar viaje. Me parece que no. ¿Y si se queda con hambre? ¡No, qué hacemos! ¡No, no, no! Bueno, che, pero lo he hecho muy simpáticamente. Se merece un jingle. Y se lo hice. ¿Se le hiciste? ¡Uy, qué bueno! Sí, 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 me gusta. Y también la remera. La remera también. Esta no le va a entrar a hecha, pero bueno, es la difícil. Pará, pobre. Botala a Lilita. Mirá qué lindo. Lindo tipo de mujer, Elisa. Muy lindo tipo de mujer. De joven no sé si no le da algo. No sé. Che, botala a Lilita. Sí, muy directo. Pero me imagino, no sé por qué sospecho que la sensibilidad final del eslogan está en la parte de atrás de la remera. ¡Ay, pero cómo sabía! Me imagino eso. A ver cómo es entonces. Mirá, Gonzá. Botala a Lilita. ¿Y qué? Fue la estrella de Chiquititas. ¿Dónde está? Mirá, ahí está. Mirá, qué lindo. Mirá, Chiquitita. Está en el medio justo. Claro, la estrella. Está ahí. Mirá, ¿esto no es coso? ¿Lali Espósito? Está bien. Está al lado de Lali Espósito. Ah, una estrella. Botala a Lilita. ¿Y qué? Fue la estrella de Chiquititas. Pero no sabía. No era tan chiquitita de Chiquitita. Pero de chiquita está igual que ahora. Es igual. Ya era así. Es como Osmaldo. Es como Osmaldo. No sabía que había sido actriz de niña y que aún lo sigue siendo de grande. Por algunas declaraciones. Dramática. Dramática. Una actriz dramática. Bueno, che, vamos a aclarar a la gente que el gil de que compusimos está considerado por la revista Rolling Stone como una de las canciones de rock más difíciles de cantar de la historia. Y nosotros vamos a componer. Y nosotros dijimos, esto es un desafío. Pero bueno, en serio, es una de las canciones muy difíciles. Que bueno, haremos el papelón correspondiente a semejante envergadura de canción. Sobre todo vos. Sobre todo yo, por supuesto. Bueno, no queda más que pedirle la pista musical a nuestro señor Vimanco. Totalmente. Es como, son dos sciolis. Uy, dios mío. Hombre. Él se ríe también de su propio chiquito. Chale pido, chale pido. Pedísela a Beto. Señor sonidista. Por favor. La pista, che. Qué lento de mi generación. Gracias. ¿Puedo empezar yo? Me encantaría. Gracias. Hermosa canción. Europe. Europe. Esta es la lenta de Europe. El celular llamó Mauricio, le empezó a hablar, me enamoró, la hizo dejar de lado a fino. Y una vez más, de verdad cruzó, más partidos ya no hay, ni se acuerdan cuál está. María. Carrió, carrió, no fue del pretendo. Carrió, carrió, no fue del pretendo. Después verás con quién se arregla más Mejor hacerlo, todo está mal Me hace sentir muy mal Cuando la dejan hablar En panico va a entrar No puedes perderlo Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Amé, su fin, también, muy bien Amé Bastante, bastante digno Eximen Sí, ahí 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 La poca mamá es el primer de Euro ¿De Euro? ¿Somos periodistas? ¿Y lo malo? ¡No, vale, vale! ¡Es un niño! Digno, digno, con respeto y con disculpas a nuestras respectivas familias y a las familias, sobre todo a las familias de los de Euro. ¡No, pobrecito! ¡Pero canta bien ese muchacho! ¡Este pyme, viste! ¡Este va a llegar lejos! ¡A mí me gustó! ¿Querés creer que la cante de nuevo? ¿Pero a capela? ¡Bueno, pero yo me voy! ¡Verdad que me marcha! ¡Ya volvemos! ¡Carrie! ¡Things they change, my friend! ¡Carrie! ¡Carrie! ¡Maybe we'll be again somewhere again again